¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a compartir lo que viene siendo una extensión de Google. En esta ocasión se llama Panic Button. Entonces, esta extensión nos va a servir para ocultar todas las pestañas de nuestro navegador. En este caso es Google Chrome. Pues de una manera rápida y sencilla. Ustedes sabrán el uso que le quieren dar, pero bueno, yo se los vengo a compartir. Y les voy a mostrar. Vamos a abrir, no sé, ciertas páginas. Bueno, más que nada pestañas. Entonces, digamos que ya tenemos todas estas pestañas, ¿no? Nosotros, para descargar la extensión, nos vamos a ir al enlace que les voy a dejar abajo en la información del video. Y después los va a mandar a la página de Feroa93. Y van a buscar el botón que dice Descargar. Le vamos a dar en Descargar y nos va a mandar directamente a la página de la extensión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dar clic en Añadir Extensión. Le vamos a dar en Agregar Extensión. Y una vez que ya está añadido, nos va a aparecer el botón verde. Enseguida lo que vamos a hacer es, bueno, simplemente ya está configurado por defecto. Si nosotros le damos clic, se nos oculta automáticamente todas las pestañas y le volvemos a dar clic y vuelven a salir. Pero también tiene algunas configuraciones especiales. Si damos clic derecho sobre la extensión o el icono de Panic Botón, vamos a ir a Opciones y se nos va a abrir la página de Opciones. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer, podemos configurar el teclado con un atajo. Digamos que lo voy a poner con Control, no sé, Control Z. ¿Ok? Entonces ya lo configuré. Si tú quieres más protección avanzada, digamos, le puedes poner alguna contraseña para poder acceder de nuevo a esas pestañas. Y también tiene esta opción que podemos elegir, una vez ocultadas las pestañas, qué quieres que se muestre. Ya sea una nueva pestaña, una página en blanco o una página personalizada. Si tú quieres poner página personalizada, no sé, puedes poner Google.com, etc. Yo en este caso ya lo voy a poner o lo voy a dejar en nueva pestaña. Y listo. Si tú quisieras restablecer por defecto todo, nada más damos clic en este botón que dice Restablecer Opciones y listo. Ahora nosotros vamos a cerrar ya esta página, no la ocupamos. Y como puedes ver, yo ahorita voy a presionar lo que viene siendo Control Z, como fue la configuración que le hicimos. Presionamos Control Z y pues lo que va a hacer es que nos va a ocultar lo que viene siendo todas las pestañas. En este caso vamos a presionarlo ya, Control Z y como puedes ver, se nos ocultan todo lo que viene siendo las pestañas. Si volvemos a presionar Control Z, se nos puede volver a abrir las pestañas o ya sea que podemos dar un clic directamente a lo que viene siendo el botón y listo, regresamos. Yo te recomiendo que pruebes varios botones, si por ejemplo la configuración de teclado que pusiste al inicio te dio algún error o batallas un poquito, cámbiale de letra, etc. Para que funcione al 100%, ¿no? Pero bueno, es muy bueno, nada más le das en Control Z y se bloquea todo automáticamente. Aquí nos dice las pestañas, el número de pestañas que están ocultas, en este caso son 5. Le damos clic y se nos vuelven a abrir las 5 pestañas, ¿ok? Y pues eso sería todo, espero que les haya gustado lo que viene siendo este video. Yo soy Ferro93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye gente. ¡Suscríbete!